No sé si se acuerdan del álbum de la Copa Mundial de Rusia 2018 Yo vine a comprar estos, todos los llené, pero tengo las figuritas Llegué a comprar el paquetón que vendían, solo uno, y saqué cuenta si realmente para completarlo tenía que haber comprado entre 3 y 4, quizá 5, porque venían repetidas y todo eso Pero hace poco me enteré que alguien estaba dando los archivos PDF de esto ya completo Para que tú simplemente lo descargues, lo imprimas, las figuras que te faltan Así que si eres una persona que estuvo coleccionando estos álbumes y no llegaste a completarlos Ahí te voy a pasar el enlace de quien lo está Era una empresa digital, de marketing digital que estaba como que dando gratis Los archivos para imprimirlos, yo los he visto, no los impreso porque no tengo 30 horas en la impresora Se acabó la tinta y no puedo imprimirlo, pero voy a tratar de hacerlo en cuanto pueda No sé cuánto me falta en realidad, quizá me falten muchos porque yo como ven aquí no compré muchas figuras No me cogió muy fuerte la figura de llenar el álbum, pero sí, sí me compré la tapa dura, la tapa normal Como uno hace parte de coleccionarlo, pero si a ustedes les interesa ir a pasar el archivo Le voy a compartir el enlace original de quien lo estaba dando y yo también lo voy a subir a mi drive, a mi cloud personal En caso en algún momento muere el otro, también yo se los pueda dar, pero el primer enlace va a ser el que estuvo gratis en internet Y si les gusta, comenten ahí, si llegaron a completar todo, cuántas figuritas les faltó O que incluso estuvieron vendiendo ya en tiendas las figuritas que te faltaban Creo que la misma empresa estaba vendiendo las que te faltaban Pero igual si hubo gente que no llegó a completarla, ahí están para que lo impriman Pueden imprimirlo, yo lo recomiendo en papel foto para que se vea mejor El papel foto que se vea mejor y brillante, o el papel que ustedes encuentren más similar a este Porque si se incluyen papel bonga 4, quizá no se vea tan bien, pero algo es algo Y quizá pueden completar lo que les faltaba Y eso es todo, nos vemos en otro video